27 de enero de 1945. El ejército soviético entra en Auschwitz, el mayor de los centros de exterminio situados en la Polonia ocupada por los alemanes. Se calcula que un mínimo de 1,3 millones de personas fueron deportadas a este campo entre 1940 y 1945, y de ellas al menos 1,1 millones fueron asesinadas. Sin embargo, no todos sus prisioneros perdieron la vida. En esta fábrica nazi del horror, los soldados soviéticos liberan a más de 7.000 reclusos supervivientes, en su mayoría enfermos y moribundos, algunos de los cuales fueron sometidos a crueles y dolorosos experimentos pseudomédicos, realizados por el más notorio de los doctores nazis. Su nombre es Josef Mengele. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad Bávara de Gunzburg, entonces parte del imperio alemán. El joven Josef, hijo mayor de Karl Mengele, un próspero fabricante de maquinaria agrícola, estudió medicina y antropología física en varias universidades. En 1935 se doctoró en esta última materia, antropología física, por la Universidad de Múnich, y en 1936 aprobó los exámenes estatales de medicina. En 1937, Mengele empezó a trabajar en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt. Allí fue ayudante del director, el doctor Otmar von Ferscher, un destacado genetista conocido por sus investigaciones sobre gemelos. Bajo la dirección de Ferscher, Mengele completó un doctorado adicional en 1938. Mengele no apoyó activamente al partido nazi antes de que llegara al poder en enero de 1933. Sin embargo, durante sus estudios universitarios, al igual que el partido nazi, Mengele abrazó la ciencia racial, la falsa teoría del racismo biológico. Creía que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. La ciencia racial era un principio fundamental de la ideología nazi que Hitler utilizó para justificar la esterilización forzosa de personas con ciertas enfermedades físicas o mentales, o deformidades físicas. Las leyes raciales de Nuremberg de 1935, que prohibían el matrimonio entre alemanes y judíos, ciudadanos negros o romaníes, también se basaban en la ciencia racial. En 1938, Mengele se unió al partido nazi y a la CSS. En su trabajo como científico, trató de apoyar el objetivo nazi de mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza alemana. El empleador y mentor de Mengele, el doctor Fersher, también abrazó el racismo biológico. Además de llevar a cabo investigaciones, Fersher y su personal, incluido Mengele, proporcionaron dictámenes periciales a las autoridades nazis que tenían que determinar si las personas reunían los requisitos para ser consideradas alemanas según las leyes de Nuremberg. Mengele y sus colegas también evaluaron a los alemanes cuyo estado físico o mental podía hacerlos candidatos a la esterilización forzosa o a la prohibición de contraer matrimonio en virtud de la legislación germana. El único hijo de Mengele, Rolf, nació en 1944. Antes, en 1939, se casó con Irene Schonswein. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de ese mismo año, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. En junio de 1940, Mengele fue reclutado por la Bergmarkt, las Fuerzas Armadas Alemanas. Un mes más tarde, se alistó como voluntario en el servicio médico de las BAFMSS, la rama militar de las SS. Al principio, Mengele trabajó para la oficina principal de raza y asentamiento de las SS en la Polonia ocupada por Alemania, donde evaluó los criterios y métodos utilizados por las SS para determinar si las personas que decían ser de ascendencia bávara eran racial y físicamente aptas para ser consideradas alemanas. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, comentó el 22 de junio de 1941. Durante los 18 meses siguientes a su inicio, presentó combates extremadamente brutales en el frente oriental. Además, en las primeras semanas del ataque alemán a la Unión Soviética, la división de Mengele masacró a miles de civiles judíos. Después de que el doctor rescatara a dos soldados alemanes de un tanque en llamas, fue condecorado con la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase, y fue ascendido a SS Hauptsturmführer, que equivalía al rango de capitán de las SS. Mengele regresó a Alemania en enero de 1943. Mientras esperaba, su próximo destino en las Buffen MSS comenzó a trabajar de nuevo para su mentor Fershur. Este se había convertido recientemente en director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia de Berlín. El 30 de mayo de 1943, las SS se destinaron a Mengele a Auschwitz, donde trabajó como uno de los médicos del campo de Auschwitz-Birkenau. Hay indicios de que el propio Mengele solicitó este destino por las oportunidades que podía brindarle para su investigación. Auschwitz-Birkenau era el mayor de los campos de Auschwitz y también servía como centro de exterminio de judíos deportados de toda Europa. Además de otras tareas, Mengele también era responsable del llamado campo de familias romaníes de Birkenau. A partir de 1943, casi 21.000 hombres, mujeres y niños romaníes fueron enviados a Auschwitz y encarcelados en dicho campo. Cuando esta zona familiar del campo fue liquidada el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de los 2.893 prisioneros romaníes que iban a ser asesinados en las cámaras de gas de Birkenau. Poco después, fue nombrado médico jefe de Auschwitz-Birkenau y en noviembre de 1944, destinado al hospital de Birkenau para las SS. Como parte de sus tareas en el campo, el personal médico de Auschwitz realizaba las llamadas selecciones. El objetivo de dichas selecciones era identificar a las personas incapaces de trabajar. Las SS consideraban a esas personas consumidoras de comida inútiles y, por lo tanto, las asesinaban. Cuando los transportes de judíos llegaban a Birkenau, el personal médico del campo seleccionaba a algunos de los adultos aptos para realizar trabajos forzados en el campo de concentración. Los que no eran seleccionados, incluidos niños y ancianos, eran asesinados en las cámaras de gas. Todas las mujeres visiblemente embarazadas y las madres de bebés y niños pequeños eran enviadas a las cámaras de gas nada más llegar. Mengele racionalizaba esto de la siguiente manera. Cuando nace un niño judío o una mujer llega al campo ya con un niño, no sé qué hacer con el niño. No puedo liberar al niño porque ya no hay judíos que vivan en libertad. No puedo dejar que el niño se quede en el campo porque no hay instalaciones que le permitan desarrollarse con normalidad. Además, no sería humano enviar a un niño a los hornos sin permitir que su madre estuviera allí para presenciar la muerte del pequeño. Por eso envió a la madre y al niño juntos a las cámaras de gas. También se dice que Josef Mengele tuvo un romance con la tristemente célebre Irma Grese, una de las guardias más odiadas y temidas del campo. Cuando Mengele descubrió que tenía aventuras con reclusas judías, consideradas racialmente inferiores, puso fin a su relación con ella. Mengele también era un desviado sexual que se entregaba a la brutalidad carnal. Por ejemplo, mientras los prisioneros varones permanecían en asamblea esperando su llegada, se dice que pasó una noche entera dedicado a grabar las reacciones de sus mujeres judías al ser violadas por funcionarios del campo. Los médicos del campo de Auschwitz y de otros campos de concentración también realizaban selecciones periódicas en las enfermerías y barracones del campo. Llevaban a cabo estas selecciones para identificar a los prisioneros que estaban heridos o que estaban demasiado enfermos o débiles para trabajar. Las SS utilizaban varios métodos para asesinar a estos prisioneros, incluidas inyecciones letales y gaseamiento. Mengele realizaba rutinariamente estas selecciones en Birkenau, lo que llevó a algunos prisioneros a referirse a él como el ángel de la muerte. La prisionera Gisela Pearl, ginecóloga judía en Birkenau, recordó más tarde cómo la aparición de Mengele en la enfermería de mujeres imbuía de terror a las prisioneras. Temíamos estas visitas más que a ninguna otra cosa porque nunca sabíamos si se nos permitiría vivir. Él era libre de hacer lo que quisiera con nosotras. Y así lo hizo. Cuando comenzó una epidemia de tifus en el campo de mujeres, Mengele vació un bloque de 600 mujeres judías y las envió a morir en las cámaras de gas. A continuación, mandó limpiar y desinfectar el edificio. Las ocupantes del bloque vecino fueron también bañadas y desinfectadas al tiempo que se les proporcionó ropa nueva antes de trasladarlas al bloque limpio. Este proceso se repetía hasta que todos los barracones estaban desinfectados. Se utilizaron procedimientos similares para epidemias posteriores de escarlatina y otras enfermedades. En cualquier caso, siempre se repetía el mismo modus operandi. Los prisioneros infectados eran asesinados en las cámaras de gas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mengele se hizo tristemente famoso por su trabajo en Auschwitz gracias a los relatos de médicos prisioneros que habían trabajado a sus órdenes. También de los prisioneros que habían sobrevivido a sus experimentos médicos. Estos experimentos habían sido autorizados por las SS, responsables de la gestión de los campos de concentración. Mengele fue uno de los 50 médicos que trabajaron en Auschwitz. No era ni el doctor de mayor rango ni el comandante de los demás médicos que estaban presentes. Sin embargo, su nombre es, con diferencia, el más conocido de todos los sanitarios que sirvieron en el lugar. Una de las razones de ello fue la frecuente presencia de Mengele en la rampa donde se realizaban las elecciones. Cuando no realizaba él mismo las elecciones, a menudo seguía apareciendo igualmente en la rampa, buscando entre los prisioneros gemelos para sus experimentos y médicos para la enfermería de Birkenau. Auschwitz no solo suministraba prisioneros para los experimentos humanos que se realizaban en otros campos, sino que también servía de lugar para una gran variedad de experimentos humanos. Esto se debe al número de prisioneros enviados allí. Las SS trasladaron a Auschwitz a 1,3 millones de hombres, mujeres y niños, de muchos orígenes nacionales y étnicos distintos. Los investigadores que buscaban sujetos humanos que cumplieran criterios específicos podían encontrarlos más fácilmente en Auschwitz que en otros campos. Mengele fue uno de los más de 12 médicos de las SS que realizaron experimentos con personas encarteladas en Auschwitz. Estos médicos vieron su nombramiento en Auschwitz como una magnífica y emocionante oportunidad para avanzar en sus investigaciones. Los experimentos en los campos de concentración mutilaron permanentemente a muchas víctimas o les causaron la muerte. En algunos de ellos, la muerte era el resultado previsto para las víctimas. Los profesionales médicos que llevaron a cabo los experimentos en Auschwitz no pidieron el consentimiento de los reclusos ni les informaron de su tratamiento ni de sus posibles efectos. Los tipos de pruebas realizados en Auschwitz incluían comprobar los resultados de métodos de esterilización masiva, infligir heridas a los prisioneros o infectarlos con enfermedades para estudiar los efectos y probar tratamientos, realización de cirugías y procedimientos innecesarios en pacientes con fines de investigación o para formar a profesionales médicos, asesinar y diseccionar prisioneros para investigaciones antropológicas y médicas. El mentor de Mengele, el Dr. Ferscher, pudo haber organizado su asignación a Auschwitz con el propósito de apoyar la investigación del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia. Durante su estancia en Auschwitz, Mengele envió a sus colegas en Alemania sangre, partes de cuerpos, órganos, esqueletos y fetos, todo ello tomado de prisioneros de Auschwitz. Mengele colaboró en los proyectos de investigación de sus colegas, realizando para ellos estudios y experimentos con prisioneros. Además de su trabajo con el Instituto, Mengele también llevó a cabo sus propios ensayos con prisioneros de Auschwitz con la esperanza de publicar los resultados y obtener así las credenciales para optar a una cátedra universitaria. Durante su servicio en Auschwitz, organizó un complejo de investigación ubicado en varios barracones. Eligió a su personal entre los prisioneros que eran profesionales de la medicina. Mengele pudo obtener instrumentos y equipos modernos para sus investigaciones e incluso creó un laboratorio de patología. La propia investigación de Mengele y la que llevó a cabo para el Instituto Kaiser Wilhelm se centraron generalmente en cómo los genes se convierten en rasgos físicos y mentales específicos. Cuando se lleva a cabo de forma ética, se trata de un campo legítimo e importante de la investigación genética. Sin embargo, el trabajo de Mengele, Fersher y sus colegas se vio distorsionado por su creencia en una teoría pseudocientífica de la raza que era fundamental para la ideología nazi. Esta teoría sostenía que las razas humanas eran genéticamente distintas entre sí. Establecía una jerarquía de ellas y subrayaba que las razas inferiores eran genéticamente más propensas a mostrar rasgos negativos que los miembros de las razas superiores. Estos rasgos hereditarios negativos incluían, supuestamente, algo más que enfermedades y deficiencias físicas y mentales. También suponían, sobre el papel, comportamientos socialmente inaceptables o inmorales, como el vagabundeo, la prostitución y la delincuencia. Según la falsa teoría de la raza, los matrimonios mixtos entre razas transmitían rasgos negativos a las superiores y las socavaban. Mengele trató de identificar marcadores físicos y bioquímicos específicos que pudieran identificar definitivamente a los miembros de determinadas razas. Él y sus colegas creían que encontrar dichos marcadores era de vital importancia para preservar la supuesta superioridad racial del pueblo alemán. Para todos ellos, la importancia de la investigación justificaba la realización de experimentos dañinos y letales con personas, en este caso prisioneros de Auschwitz, a las que consideraban racialmente inferiores. Mengele obtenía sus víctimas principalmente de dos grupos étnicos, los romaníes y los judíos. Estos grupos eran de especial interés para los investigadores biomédicos de la Alemania nazi, ya que la ideología nacional socialista consideraba que tanto los romaníes como los judíos eran infrahumanos y suponían una amenaza para la raza alemana. Por este motivo, los científicos nazis no consideraban que la ética médica fuera aplicable a los miembros de estos grupos. Mientras Mengele servía en Auschwitz-Birkenau, más de 20.000 romaníes fueron encartelados allí y cientos de miles de judíos llegaron en transportes. En ningún otro lugar del mundo podía los científicos tener acceso a tantos miembros de estos grupos concentrados en un solo lugar, y en ninguna otra área tenían el poder de experimentar con seres humanos de la forma que quisieran. Mengele comentó a un colega que sería un crimen no aprovechar las oportunidades de experimentación humana de Auschwitz-Birkenau. Además de elegir a los romaníes como sujetos para sus experimentos médicos, Mengele realizó un estudio antropológico de los hombres, mujeres y niños pertenecientes a este pueblo en el campo. Cuando hubo un brote de Noma, una gangrena desarrollada en la boca entre los niños romaníes del centro de reclusión asignó médicos prisioneros para estudiarlo. El Noma es una infección bacteriana que afecta principalmente a los pequeños extremadamente desnutridos. Sin embargo, Mengele creía que los niños romaníes de Auschwitz sufrían de Noma debido a su herencia, y no a las condiciones del campo. Varios niños enfermos fueron asesinados para que sus cabezas y órganos preservados pudieran ser enviados a la academia médica de las SS en Gratz y a otras instalaciones para su estudio. Al final, los médicos prisioneros descubrieron cómo curar el Noma, que por aquel entonces era habitualmente mortal. Sin embargo, de manera indiferente, todos los niños curados fueron finalmente asesinados en las cámaras de gas. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos que, en la década de 1930, constituían uno de los principales focos de la investigación genética humana. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Fersher y otros investigadores biomédicos utilizaban gemelos para estudiar la base hereditaria de las enfermedades. Estos primeros investigadores obtenían el consentimiento de los gemelos o de sus padres, pero era difícil para ellos reclutar a muchos gemelos para estos estudios. En Auschwitz, sin embargo, Mengele recogió cientos de pares de gemelos de entre los judíos que llegaron allí en los transportes y de entre los romaníes. Hasta entonces, ningún investigador había podido estudiar y experimentar con un número tan grande de gemelos. Mengele ordenó a su personal que midiera y registrara todos los aspectos del cuerpo de los gemelos. Extraía grandes cantidades de sangre de los gemelos y a veces les practicaba otros procedimientos dolorosos. Tal fue el caso de Renate Gutmann. En Auschwitz se convirtió en la número 70.917. Fue separada de su hermano y de su madre y llevada a un hospital donde le tomaron medidas, le hicieron radiografías y le sacaron sangre del cuello. En una ocasión la ataron a una mesa y la cortaron con un cuchillo. Otra superviviente del holocausto, Lorenc Menage, recordó más tarde. También nos ponían inyecciones por todo el cuerpo. Como resultado de esto, mi hermana cayó enferma. Se le hinchó el cuello a causa de una grave infección. La llevaron al hospital y la operaron sin anestesia en condiciones primitivas. Los experimentos que Mengele realizó en gemelos incluyeron la amputación innecesaria de miembros, infectando intencionadamente a un gemelo con tifus o alguna otra enfermedad y transfiriendo la sangre de un gemelo al otro. La testigo Vera Alexander describió cómo Mengele cosió a dos gemelos romaníes, espalda con espalda, en un burdo intento de crear gemelos unidos. Como cabía de esperar, ambos niños murieron de gangrena tras varios días de inmenso sufrimiento. Muchas de las víctimas morían mientras eran sometidas a estos procedimientos y las que sobrevivían a los experimentos a veces eran asesinadas y sus cuerpos disecados una vez que Mengele ya no podía utilizarlos. Miklos Nisli, médico prisionero en Auschwitz, recordó una ocasión en la que Mengele mató personalmente a 14 gemelos en una noche, inyectándoles cloroformo en el corazón. Si uno de los gemelos moría por enfermedad, mataba al otro para poder realizar informes post-morte en comparativos. Después de estudiar las autopsias, enviaba algunos de sus órganos al Instituto Kaiser Virgen de Berlín. Cuando Mengele realizaba selecciones de los judíos que llegaban a la rampa de Auschwitz-Birkenau, también buscaba seres humanos con anomalías físicas. Entre ellas, había personas con enanismo, con gigantismo o con pie equinovaro. Sus experimentos en torno al enanismo y a anomalías físicas incluían la toma de medidas físicas, la extracción de sangre y de dientes sanos y el tratamiento con medicamentos y rayos X innecesarios. Después de estudiar a estas personas, Mengele las asesinaba y enviaba sus cuerpos a Alemania para que también los estudiaran los investigadores. Elisabeth Ovitz, una persona con enanismo superviviente de los experimentos de Mengele, recordó más tarde. Es imposible expresar con palabras el dolor intolerable que sufrimos, que continuó durante muchos días después de que cesaran los experimentos. Mengele también buscaba romaníes y judíos con heterocromía, una afección en la que los ojos de una persona difieren entre sí en cuanto al color. Uno de los colegas de Mengele en el Instituto Kaiser Wilhelm estaba particularmente interesado en esta condición. Mató a personas con heterocromía para poder extirparles los ojos y enviarlos a Berlín para su estudio. Sin embargo, Mengele seguía conservando cientos de ojos humanos clavados en la pared de su laboratorio como una colección de mariposas. Así, lo consideraba él mismo. La mayoría de las víctimas de los experimentos médicos de Mengele eran niños. Mengele era amable con los pequeños que seleccionaba para las pruebas. Vivían en barracones separados de los demás prisioneros y recibían una alimentación y un trato algo mejores. Mose Offer, un superviviente de los experimentos de Mengele, recordó más tarde. Mengele nos visitaba como ese tío al que todos quieren, trayéndonos chocolate. Antes de aplicarnos el bisturí o una jeringuilla nos decía. No tengáis miedo, no os va a pasar nada. Luego inyectaba sustancias químicas. Operó la columna vertebral de mi hermano Tibi. Después de los experimentos nos traía regalos. En ensayos posteriores nos clavó alfileres en la cabeza. Las cicatrices de los pinchazos aún son visibles. Un día se llevó a Tibi. Mi volvió tenía la cabeza vendada. Murió en mis brazos. Mengele utilizó a niños para sus propios experimentos y también para apoyar el trabajo del Instituto Wilhelm Kaiser. Colaboró en un estudio sobre el cambio de color de los ojos, introduciendo en los globos oculares de niños y recién nacidos una sustancia química suministrada por uno de sus colegas. Los resultados fueron desde irritación e hinchazón hasta ceguera e incluso la muerte. La doctora húngara Gisela Pearl, mencionada anteriormente, describió las secuelas y los momentos posteriores a un asesinato brutal. Otro más, perpetrado por Mengele. Sacó un trozo de jabón perfumado de una bolsa y, silbando muy alegre, con una sonrisa de profunda satisfacción en el rostro empezó a lavarse las manos. Esto demuestra su naturalidad con los asesinatos y, por supuesto, falta de sensibilidad con las víctimas. Por otro lado, un prisionero al que se le asignó el cuidado de gemelos judíos seleccionados para los experimentos de Mengele describió más tarde cómo los niños reaccionaban emocional y físicamente a los tratamientos. Se tomaban muestras de sangre primero de los dedos y luego de las arterias, dos o veces, de las mismas víctimas en algunos casos. Los niños gritaban e intentaban taparse para evitar que los tocaran. El personal recurrió a la fuerza. También les pusieron gotas en los ojos. Algunas parejas de niños recibieron gotas en ambos ojos y otras solo en uno. Los resultados de estas prácticas fueron dolorosos para las víctimas. Sufrían una grave hinchazón de los párpados, una sensación de quematón. A su vez, el superviviente del holocausto Alex Dekel relató haber presenciado cómo Mengele realizaba una operación quirúrgica sin anestesia, extirpando corazones y estómagos de las víctimas. Itzak Gennon, un judío superviviente de Auschwitz del norte de Grecia, deportado a Auschwitz a la edad de 20 años, relató en 2009 cómo después de que Mengele le extirpara un riñón sin anestesia, se vio obligado a volver al trabajo sin siquiera tomar analgésicos. Mengele también buscaba mujeres embarazadas con las que realizaba experimentos antes de enviar a muchas de ellas a las cámaras de gas. La superviviente chica del holocausto, Ruth Elias, estaba embarazada cuando la trasladaron del gueto de Theresienstadt a Auschwitz. Más tarde, recordó. Di a luz a una preciosa niña rubia y grande, pero Mengele ordenó que me vendaran el pecho para que, como él decía, podamos ver cuánto tiempo puede sobrevivir un recién nacido sin comer. Después de ver sufrir a su bebé durante varios días, una doctora checa le dio a Elias una jeringuilla con una sobredosis de morfina, para acabar con la agonía de la niña. Otra superviviente de Auschwitz, la doctora Olga Lengel, recordó cómo después de que Mengele supervisara el nacimiento de un niño, con meticuloso cuidado y curiosidad, al cabo de una hora envió tanto a la madre como al niño a la cámara de gas. En otra ocasión, arrancó a un bebé del vientre de su madre. Como esperaba que nacieran gemelos, y no fue el caso, arrojó al niño a un horno, decepcionado por no haber cumplidas sus expectativas. En enero de 1945, ante el avance del ejército rojo soviético por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz con el resto del personal de las SS del campo. Pasó los meses siguientes, sirviendo en el campo de concentración de Gross Rosen y sus subcampos. En los últimos días de la guerra, se puso un uniforme del ejército alemán y se unió a una unidad militar que, una vez finalizada la guerra, se rindió a las fuerzas militares estadounidenses. Haciéndose pasar por oficial del ejército alemán, Mengele se convirtió en prisionero de guerra estadounidense. Sin embargo, el ejército norteamericano lo liberó a principios de agosto de 1945, sin saber que el nombre de Mengele ya figuraba en una lista de criminales de guerra buscados. Desde finales de 1945 hasta la primavera de 1949, trabajó con un nombre falso como peón agrícola cerca de Rosenheim, en Baviera, y desde allí pudo establecer contacto con su familia. Cuando los investigadores estadounidenses de crímenes de guerra se enteraron de los delitos de Mengele en Auschwitz, intentaron encontrarlo y arrestarlo. Sin embargo, basándose en las mentiras de la familia de Mengele, los investigadores llegaron a la conclusión de que estaba muerto. Los esfuerzos de Estados Unidos por arrestarlo obligaron a Mengele a reconocer que no estaba seguro en Alemania, y con el apoyo financiero de su rica familia emigró a Argentina con otro nombre falso en julio de 1949. En 1956 ya estaba bien establecido en Argentina y se sentía tan seguro que obtuvo la ciudadanía como José Mengele. En 1959, sin embargo, se enteró de que los fiscales de Alemania Occidental sabían que estaba allí y buscaban su arresto. Mengele emigró a Paraguay y obtuvo allí la ciudadanía. En mayo de 1960, agentes de los servicios de inteligencia israelíes secuestraron a Adolf Eichmann en Argentina y lo llevaron a Israel para ser juzgado. Suponiendo que los israelíes también le buscaban, Mengele huyó de Paraguay. Con el apoyo de su familia en Alemania pasó el resto de su vida bajo un nombre falso cerca de Sao Paulo, en Brasil. Cuando su hijo Rolf lo visitó allí en 1977, se encontró con un nazi impenitente, que afirmaba que nunca había hecho daño a nadie de manera personal y que sólo cumplía con sus obligaciones como oficial. El 7 de febrero de 1979, Mengele, que entonces tenía 67 años, sufrió un derrame cerebral y murió ahogado mientras nadaba en un centro de vacaciones cerca de Vertioga, en Brasil. Fue enterrado en un suburbio de Sao Paulo bajo el nombre falso de Volgan Gerkart. Mengele, el más notorio de los médicos nazis y una de las figuras más infames del holocausto, eludió así el arresto durante 34 años y nunca fue llevado ante la justicia. No se derramaron lágrimas por Josef Mengele. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.